El pasado 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Sonzón los casos de maltrato y agresión siguen siendo preocupantes. No obstante las cifras, desde la Mesa de Mujeres de Sonzón se resalta el hecho que, con relación a otros momentos, las mujeres hoy están denunciando los casos de maltrato. A nivel local tenemos que hemos construido y hemos estado trabajando con la Mesa de Mujeres desde el año 2013. Sin embargo, a pesar de que se divulga la ruta de atención, se divulga de que debemos denunciar, siguen siendo muchas las personas que son vulneradas, las mujeres sobre todo, por violencia de género y violencia intrafamiliar. En el año 2020 se presentaron 39 casos. Sin embargo, este año no ha disminuido. A pesar de que la pandemia está ya más o menos calmada, no ha disminuido. Y para este año tenemos casi alrededor de 80 denuncias de violencia intrafamiliar y violencia de género. Es decir, que la denuncia continúa incrementándose, pero nosotros lo tomamos como un buen indicador. Es decir, las mujeres ya no se quedan calladas, ya denuncian, ya saben cuál es la ruta de atención, buscan la autoridad, buscan la comisaría, la sigil, la policía, el comando. Y ya no se quedan calladas, ya pueden denunciar. Y eso es algo muy beneficioso para la Mesa de Mujeres y para la comunidad en general. Para las diferentes organizaciones y entidades que velan por los derechos de las mujeres en el municipio, la violencia ligada al factor económico es uno de los retos a superar en Sonzón. En qué sentido, es que muchas veces las mujeres no denuncian porque resulta que su abusador o su violentador es el proveedor del hogar. Entonces ahí es donde hay un llamado muy especial, primero que todo a la comunidad, para que no juzguemos a las mujeres que están en un momento de vulneración, porque también hay veces naturalizamos una frase que es que a las mujeres les gusta, no, es que a esa le gusta que le peguen, a esa le gusta que la maltraten. Y no hay ninguna persona que le guste el maltrato ni la violencia. Entonces yo creo que ahí hay que preguntarle a esa mujer que permanece al lado de su agresor, ¿a qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo de irse del lado del violento, del lado del abusador? Y en muchos casos se resume es que hay una dependencia, porque ella y su familia aguantarían hambre, porque esos hombres muchas veces son proveedores. Entonces es como el llamado a la comunidad para que tengamos un poco más de empatía con las víctimas, para que acompañemos a estas mujeres y rechacemos un día como hoy, pero no aparte del 25 de noviembre, todos los días el rechazo de las violencias, de todo tipo de violencia hacia nosotras las mujeres. El municipio de Sonzón tiene establecida una ruta de atención que compete a diferentes instituciones y entidades, que garantizan que las mujeres violentadas sean atendidas desde todos los niveles. Y como las mujeres a veces dicen, me dijo que era gorda, que era fea, pero no me pegó, no dejo que mis amigas volvieran a mi casa, pero no me pegó. Entonces, como a veces las mujeres creen que porque como el marido, el novio, el compañero, no les pega, entonces no las están violentando y no les están haciendo daño. Y es ese maltrato psicológico el que más les hace daño que un golpe. Entonces, las mujeres hay que recapacitar y pensar realmente en los daños que les hacen y que ellas no quieren muchas veces aceptarlo como tal.